Chimpu Chimpu Tú sabes que si se puede hacer un nombre Chimpu Chimpu Callao Chimpu Callao Chimpu 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 Míralo bien Míralo bien Se te ha soltao Se soltó aquí En el callao Se soltó aquí En el callao Chimpu Callao Chimpu Callao Chimpu Callao Chimpu Chimpu Callao Chimpu Callao Elena, Elena Elena, Elena Elena tiene un bombón Yo me voy, negrita santa Pa'l pueblo de San Andón Yo me voy, negrita santa Pa'l barrio de San Andón Elena, Elena Elena, Elena Elena me dio un bombón Yo me voy, mamita santa Pa'l barrio de San Andón En Ponce, mamá santa Pa'l barrio de San Andón Elena, Elena Elena, Elena Elena me dio un bombón Yo me voy, negrita santa Pa'l barrio de San Andón Yo me voy, negrita santa Elena, 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 Elena Elena me di un bombón Yo me voy mamita santa Pal barrio de San Antón Me voy mamita santa Pal barrio de San Antón Elena, Elena, Elena Me voy a esc gutiulto Yo me voy a escondzar Pal barrio de San Antón Yo me voy a escondzar Para el trampa, el barrio de... ¡Chévere!